Es que nunca en su vida ha bregao con eso Lo fuerte en la ye que siempre vivía Impidía explotando el peso Y usted en la grada de una sola botella No me haga eso No corren a na 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 No se busca na 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 Si no son de na 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 Dejen su falacia que es lo que son Trollos de mamá en el juego No corren a na 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 No se busca na 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 Si no son de na 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 La tercera semana es donde el embrión produce cambios importantes A medida que el disco embrionario se convierte en un disco embrionario trilaminar Durante la desubolesión Estos cambios comienzan con la aparición de la línea primitiva Que es un embrazamiento del epiblast En el tubo neural La placa neural aparece como un embrazamiento del octodermen embrionario El motocondria desarrolla y produce la formación de la placa neural En el que aparece un disco neural Plaqueando por pliegues neurales Y la opción de los pliegues forma el tubo Que nunca en su vida ha bregado con eso Lo fuerte en la yeca siempre vía y vía explotando el peso Y usted en la gradina Conocí una mujer Que lo tiene todo Tiene cintura Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Solta ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal!